Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor poder dirigirme a vosotros en este día tan importante. Hoy celebramos la primera cumbre del primer gran proyecto europeo de resistencia a las dictaduras narco-comunistas y terroristas de Iberoamérica. Y por eso hoy es un día histórico. Por primera vez en el Parlamento Europeo hay un grupo político decidido a combatir la peste totalitaria que lleva décadas carcomiendo a nuestros hermanos de Iberoamérica. Una lacra que tras no pocos intentos frustrados finalmente se ha instalado también en España bajo el nombre de Podemos. Pero no podemos culpar solo a los comunistas. Ellos hacen su trabajo, que es destruir naciones prósperas para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Ahí tenemos los ejemplos de Cuba, Venezuela, Argentina y tantos otros países ricos, libres y avanzados del continente hermano, que en su día cayeron en las garras de la tiranía socialcomunista y ya no han vuelto a salir de la pobreza y de la falta de libertad. Y otros que están por caer si quienes tenemos la obligación de frenar el avance de la horda totalitaria no hacemos nada, como está ocurriendo en Chile, en Colombia y en el propio reino de España de la mano de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno. Durante demasiados años las fuerzas que tenían la obligación de combatir esta peste se han dedicado a contemporizar con los comunistas. Algunos por pura comodidad, otros pensando de buena fe que así la bestia se entregaría tiernamente a sus brazos. Y nada de eso ha ocurrido. Lo único que han logrado estas posiciones débiles ha sido normalizar y dar legitimidad y envalentonar a toda una serie de dictaduras. Dictaduras anacrónicas insaciables que no pararán hasta ver caer la última piedra de nuestra gran civilización occidental y cristiana. Esta cumbre ECR-Eurolat abre una nueva etapa en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Un camino que iniciamos con la Carta de Madrid desde la Fundación Disenso en el que nos acompañan toda una serie de fuerzas políticas europeas que saben muy bien lo que es luchar contra el comunismo. Y lo saben muy bien porque lo han vivido en sus propias carnes hasta hace muy poco. Vamos a ganar esta batalla porque somos los buenos y porque por primera vez los buenos estamos más decididos que ellos. Por nuestras naciones, por nuestras familias, por nuestra libertad y nuestra vida. Ya no hay vuelta atrás. Gracias de todo corazón querido Germán Terz por poner en marcha esta gran gesta.